Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a otra sesión más de nuestras conferencias virtuales, en la cual nosotros traemos para usted con muchísimo gusto a invitados y ponentes de las diversas disciplinas de las áreas de las humanidades. El día de hoy hablaremos de vino, para lo cual tenemos y contamos con la grata presencia de Pierina Rúas. Ella estudió la licenciatura en Administración de la Hospitalidad en la Universidad Iberoamericana, además de ser la primera generación de sommeliers por parte de la misma institución. Cursó otro diplomado en el mismo tema por la Asociación Mexicana de Sommeliers y estudió la maestría en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo en la Universidad de San Martín de Porres, en Lima, Perú. Con más de 10 años de experiencia en la industria de los alimentos y bebidas, Pierina comenzó como gerente de Relaciones Públicas en un restaurante. Ha manejado varias marcas de vinos y destilados y hoy en día es la brand manager de una marca de ron mexicano originario de Veracruz, además de que imparte clases e incentiva la cultura del vino en nuestro país. Por eso está aquí con nosotros para seguir en esta tradición. Pierina, bienvenida. Muchísimas gracias. Agradezco a la rectora María Gómez y a la directora académica Ana Lourdes Ross por haberme invitado a poder ser parte de estas conferencias. Y bueno, pues entremos en materia. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre el vino en México y cómo se ha ido evolucionando la industria en nuestro país a través de los años y a través de la historia. A veces creemos que México es un país en donde la cultura del vino o no existía o no es algo de mucho consumo. Sin embargo, somos uno de los países hoy en día más importantes para la parte del vino. E históricamente pues tenemos a la bodega más antigua de todo América en nuestro país. Entonces vamos a empezar y a iniciar. Como pueden ver en esta diapositiva, aquí podemos ver y apreciar un poco cómo está distribuido la uva y los diferentes viñedos en nuestro país. Prácticamente la mayoría están del centro hacia el norte. Y bueno, la parte más importante digamos que podría ser la parte de Baja California que todos conocemos y sabemos que son como los más populares. Sin embargo, en el centro del país, como en estados como San Luis Potosí, en estados como Guanajuato, Querétaro, también tenemos viñedos, tenemos excelentes vinos. Y en la parte del norte del país, en Coahuila, por ejemplo, y en Chihuahua, tenemos excelentes bodegas también. Entonces vamos a empezar con un poco de historia. Yo sé que de repente la historia no nos gusta mucho, pero es importante entender un poco el contexto y el por qué en México. El vino apenas ahora, hace 20 años aproximadamente, empezó a tener un auge y no desde mucho antes, ¿no? Como en otros países podríamos hablar de Chile, Argentina, que desde mucho antes ya tienen como esta parte de la cultura y un consumo excesivo o muy prominente del vino. Bueno, pues bueno, algo súper importante de mencionar es que en 1200, en el 1200 antes de Cristo, ya existía una bebida elaborada a partir de la uva. No era llamada vino como tal, porque obviamente en México esa palabra no existía. Sin embargo, era una bebida indígena que era una mezcla entre uvas silvestres, miel y otro tipo de frutas. Y a esta bebida se le llamaba acachul. Esta bebida se le considera como el primer tipo de vino que podemos hablar que teníamos en nuestro país. Obviamente las variedades de uva que existían son uvas que son las que utilizamos para la parte de la comida, no eran uvas para hacer vino. Hay dos diferentes tipos, hay muchos tipos de especies de uva, las uvas que se utilizan para hacer vino son las vitis vinífera, mientras que los otros tipos de uva para la parte de la comida, las que nosotros comemos en Año Nuevo o cuando comemos en el desayuno o nos llevamos de lunch, son otro tipo de uvas que no son utilizadas específicamente para hacer el vino, ¿no? Y esto es por las cantidades de agua y azúcar que contienen cada una de ellas. En el caso de México ya también existía la uva, de hecho Sonora es uno de los estados con mayor producción de uva y hablo de la uva comestible, hablo de la uva que compramos en el súper, no la uva que tenemos para hacer vino, ¿no? Las uvas o los tipos de uva que ya teníamos en México se llaman berlandieri, rupestri y lambrusca, que eran tres tipos de uva y con estas uvas es con las que se hacía este acachul. Para 1492, ya después de que se descubre América, obviamente empieza a llegar las primeras vides, ¿no? De Europa, que es con las que vamos a empezar a hacer vino en México. Con el descubrimiento de América, con nuestro queridísimo Cristóbal Colón en 1492, empieza toda esta parte de empezar a plantar las vides en diferentes partes de América para comenzar a, obviamente, a tener una producción de vino prácticamente para la gente que acababa de llegar, porque pues estábamos hablando que eran muchos meses de estar en el mar y, pues, obviamente, se necesitaba empezar a hacer vino también en el lugar donde se quedaban por más tiempo. Para 1521, ¿no? Pasan un tiempecito ahí y, pues, a nosotros, a México llega Hernán Cortés, quien es quien nos va a conquistar en México. Y, para ese momento, él ya tenía, obviamente, diferentes barricas llenas de vino, las cuales él, pues, obviamente, dentro de su gente se comenzaban a beber. Sin embargo, él se va a traer también de Europa, ¿no? Bueno, no tanto de Europa, más bien de Cuba, de donde él va a arrancar las vides que ya estaban plantadas allá, ¿no? Se va a traer vides y estas vides las va a ir plantando en México. En 1524, él, al ser, digamos, pues, la persona que nos había conquistado y que era el gobernante de nuestro país, decide que por cada 100 indígenas se van a empezar a plantar mil pies de vidas. Entonces, empieza a haber un auge con la parte de la producción, la parte de la plantación de la vid para poder elaborar vino. Tenemos que considerar que, para ser un vino, necesitamos que aproximadamente una plantita tenga cuatro años de vida para podernos dar una uva o un fruto lo suficientemente fuerte para poder hacer el vino. Entonces, aunque él en 1524 decide empezar a plantar, pues, obviamente, empieza a plantar en Puebla, ¿no? Que es, de hecho, el primer estado donde vamos a tener los primeros vestigios de plantaciones. Sin embargo, hoy en día, Puebla no es todavía un productor de vino, ¿no? Apenas están haciendo por ahí pruebas porque, pues, hay que ver qué tan viable es o no la parte de la tierra, pero así es como empieza el auge en nuestro país. Para 1530 se desarrolla ya un cultivo importante en la parte de la Alta California y la Baja California. Recordemos que California, ¿no? La Alta California, estamos hablando de California, lo que hoy en día está en Estados Unidos, era parte de nuestro país. Entonces, en esa sección del mapa es donde también vamos a tener diferentes vides. Obviamente, ya teníamos nosotros vides comestibles que se van a fusionar con las vides que acaban de que trajeron de Europa para poder empezar a hacer las plantaciones y los diferentes, y poder hacer como estas mezclas del vino, ¿no? Obviamente, el vino del 1500 no es el vino que conocemos hoy en día. Ya no tiene ni el sabor, ni la estructura, bueno, ni siquiera podemos hablar de que tiene la limpieza, ¿no? Obviamente, el vino de esa época, pues, tenía seguramente sedimentos, era mucho menos, tenía mucho menos grados de alcohol, tal vez era mucho más dulce. Realmente no podemos tener un sabor, ¿no? Porque no lo probamos en el momento, pero nos podemos dar una idea de que era un poquito más robusto, no era mucho más frutal. Entonces, para 1550, por ejemplo, ya que nos habían denominado como la Nueva España, todavía no nos denominábamos México, ya la viticultura en la Nueva España ya estaba en su auge. Obviamente, esto también fue gracias a los misioneros, porque gracias a los misioneros que tenían que hacer el famoso vino de consagrar, pues, empezó a haber mucho más viticultura, ¿no? Súper importante mencionar que la viticultura es la parte donde nosotros nos, donde se estudia, o más bien la que se encarga de la plantación de la vid, ¿no? De la uva. Mientras que la vinicultura estamos hablando de la parte del vino como tal. Entonces, cuando hablamos de una cultura vitivinícola, estamos hablando de una cultura que tiene tanto la parte de la vid, como la parte del vino, ¿no? Ambas cosas. Pero la viticultura, en este caso, en el 1550, fue gracias a los misioneros que se encargaban de esa parte de poder empezar a plantar y poder hacer su vino de consagrar para las misas, para poder hacer toda la parte de que los indígenas se convirtieran al catolicismo, los bautizaran, ¿no? Como va la historia también un poco de la mano con México. Para 1554 se empieza una comercialización del vino de la Nueva España en conjunto con España. España nos mandaba muchísimo vino. La Nueva España, obviamente, sus vinos no eran tan buenos, pero también mandaba vinos de la Nueva España hacia España, ¿no? Sin embargo, ¿me pueden poner la siguiente, por favor? Sin embargo, el vino español deja de ser consumido durante este periodo porque como nosotros, como la Nueva España, ya teníamos nuestros propios vinos, pues obviamente los que vivían en México, ¿no? Los criollos, los españoles y toda la gente que consumía el vino empezaba a consumir ya lo de la Nueva España, o sea, lo local y no tanto lo que venía de España. Y es por esto que en 1595, tristemente, el rey Felipe II decide mandar a arrancar y a quemar todas las vides de la Nueva España. A esto se le llamó la ley de las Indias y lo hace porque obviamente, pues ya no le estábamos comprando vino a España, entonces en el bolsillo del rey Felipe estaba recayendo toda esta parte. Entonces decide que ya no vamos a tener más vides, ya no vamos a poder hacer más vino en la Nueva España para que obviamente se comprara el vino desde España y pues obviamente su economía no se viera perjudicada, ¿no? Y los únicos que tenían el permiso para poder elaborar vino eran los misioneros y era un vino exclusivo para la parte del vino de consagra. Sin embargo, dos años después, en el norte del país, en 1597, don Lorenzo García compra una hacienda y la funda como Hacienda San Lorenzo y él pide un permiso especial al rey para poder empezar a elaborar brandy y vino y esto lo pide porque había muchos conflictos entre los misioneros del norte y con los grupos indígenas. Siempre se estaban atacando. Los grupos indígenas atacaban a los misioneros, los misioneros los querían convertir a la fuerza. Había como una problemática muy grande y don Lorenzo va a fungir como el abogado y va a tomar como un punto para mediar y ser neutro y entonces decide con esto, ¿no? Pactar con ellos y decirle, bueno, a los misioneros que ya no traten de convertir a los indígenas y que los indígenas dejen de atacar a los misioneros. Y con esto se gana el respeto del rey y el rey Felipe II le va a otorgar el permiso, ¿no? Para que sea él el único independiente, ¿no? Independientemente de los misioneros, que él sea la única persona, digamos, que tiene una hacienda que puede elaborar vino en toda la Nueva España y que puede elaborar brandy. Y esta bodega es una bodega muy famosa que hoy en día tenemos todavía en nuestro país, que sigue fungiendo como bodega de vino y es la bodega de Casa Madero en la región de Coahuila. Esta es la bodega más antigua de todo América, absolutamente. No hay una bodega más antigua que Casa Madero hoy en día y por algo es que es una de las más fuertes y las más respetadas a nivel nacional y a nivel internacional también. Después van a pasar los años cuando los jesuitas llegan a la parte de Baja California o, bueno, ya estaban establecidos ahí. Ellos van a empezar a hacer, obviamente, también sus vinos de consagrar y todo el rollo y van a plantar una uva que le van a llamar la uva misión en 1717, que a esta uva le llaman la uva misión por los misioneros, ¿no? Por eso lleva ese nombre. Para 1791, Fray José Lorente va a fundar la segunda bodega más antigua que tenemos en México, vamos a ponerlo así, que se llama La Misión de Santo Tomás. Todos conocen la bodega de Santo Tomás, que está en la región de Baja California. También es una de las bodegas más exitosas y más reconocidas del país y con esto va a empezar como el auge del vino en nuestro país otra vez. Porque, bueno, recordemos que, como ya les dije, Felipe II toma la decisión de arrancar todas las vides. Solo le da permiso a la gente, bueno, a Don Lorenzo de empezar a hacer vino. Y no es hasta 1791 que vamos a tener una, como segunda bodega importante, que es La Misión de Santo Tomás. Y con esto empieza un poquito el auge de la parte del vino. Sin embargo, con toda la parte en 1810 de la independencia de nuestro país, vamos a perder otra vez ese auge en la industria. Y esto porque, pues, prácticamente los campesinos y todo, y toda la gente, pues se va a luchar, ¿no? Para ser independientes de lo que es España, ¿no? Para convertirnos de la Nueva España a México. Obviamente esto va a repercutir muchísimo en la industria y se deja a un lado la parte del vino. Porque el vino también es un producto que, hablamos que es un producto para la gente con un poder adquisitivo alto, ¿no? Porque el vino es caro. Entonces, obviamente, este auge se va a perder. Viene la independencia, ¿no? La cual va a durar prácticamente 11 años. Sin embargo, llega al poder alguien muy importante para nosotros, ¿no? Nuestro primer emperador, que es el emperador Agustín de Iturbide, ¿no? Como él se denomina. Y él empieza a proteger otra vez la vid. Decide empezar a plantar otra vez las vides. Decide que empiece otra vez, como buen criollo, empiece otra vez como a ver una producción, una producción de vino importante, ¿no? En el país. Y con esto, pues obviamente va a ir avanzando la industria, pero muy lentamente. No podemos hablar de que la industria va a caminar, igual que como caminó en Chile o en Argentina, ¿no? Porque obviamente la cultura también es un poquito diferente y no hubo los problemas que hubieron aquí en la Nueva España, ¿no? Con lo de Felipe II. Para 1860 vamos a tener la tercera bodega más antigua que sigue abierta hasta hoy en día, que es la bodega de Sangre de Cristo. Obviamente este vino, por su nombre también, es un vino que en un principio se utilizaba, era vino para consagrar, es un vino muy dulce y que hoy en día se utiliza muchas veces para los postres, no se utiliza tanto como vino de mesa, ¿no? Sin embargo, es una bodega también muy importante para nuestro país y esto es lo que nos va a ir como dando una identidad, ¿no? En la parte del vino en México. Van a pasar otra vez unos años y para 1904 va a llegar al país un grupo importante, obviamente corriendo desde Rusia, que son los Molocanes. Ellos prácticamente salen huyendo y se van a estravesar en la Baja California. Los rusos también, así como los ingleses, se han caracterizado siempre por ser muy buenos bebedores de vino y ser los que realmente le dan la importancia a muchos vinos europeos. Y con esto los Molocanes se van a traer una uva muy importante que se planta en Baja California y que se da muy bien en Baja California, que es la uva Zinfandel, que es una uva italiana. Con esta uva empieza a haber más plantaciones, muchas de las bodegas de Baja California en un principio, pues obviamente eran de rusos, de este grupo que les digo que se llaman los Molocanes, pero pues otra vez el vino se va a venir en picada a partir de 1910 por el movimiento revolucionario, después de que además don Porfirio Díaz, que había sido también un gran creyente de la parte de la industria del vino. Porfirio Díaz, al ser tan amante de toda la parte francesa, pues obviamente él también quería que tuviéramos excelentes vinos, por eso le permite la entrada también a los Molocanes, les da una inversión, los deja empezar a hacer como toda esta parte de la industria, pero pues obviamente don Porfirio, lamentablemente él tiene que salir huyendo de nuestro país, porque obviamente ya la situación era muy compleja, él ya había estado muchos años en el poder, había muchos temas políticos, y pues obviamente esto deja a la industria otra vez del vino bastante dañada, porque pues quiénes son los que salieron a luchar a las calles en la época de la revolución, también son campesinos, también es la gente que obviamente pues necesita esa libertad, entonces obviamente vuelve a haber una caída en la parte del vino por parte de la revolución, porque también se destruyeron muchos de los viñedos en esta época de la revolución, hubo muchos cambios, no nada más políticos, sino que hubo muchos cambios en cuanto a todo lo que fue nuestra historia con este episodio de la revolución, sin embargo, cuando termina la revolución, bueno, la termina, es una guerra un poco pactada, la verdad es que yo no soy muy, en lo personal no soy una persona que esté muy de acuerdo con la revolución, pero pues es un episodio de nuestra historia muy importante, cuando termina la revolución, en 1920 va a empezar a resurgir obviamente la parte de la producción vitivinícola, ¿no? Esto obviamente nos va a ayudar a que otra vez empiece a haber viñedos, empiecen a haber bodegas, ¿no? y para 1928 se funda una de las bodegas más importantes y hablo de que es de las más importantes porque además es la bodega más grande hoy en día en cuanto a producción en nuestro país, que es la bodega de L.A. Cheto. Esta bodega es una bodega muy importante porque tiene vinos muy buenos, tiene vinos excelentes, de muy buena calidad, pero además como les menciono es una de las bodegas con mayor producción, de hecho es la que más hoy en día produce a nivel nacional y es también la que más pues sale del país, ¿no? Para 1948 se va a crear la primera Asociación Nacional de Vitivinicultores, hoy en día se le llama Consejo Mexicano Vitivinícola, pero esta la van a fundar en 1948, eso obviamente nos va a apoyar y ayudar a que la industria pues vaya avanzando, ¿no? Y se vaya haciendo un poquito más fuerte, sin embargo, tampoco crean que hubo un gran apoyo, ¿no? En México la verdad es que el apoyo hacia la parte del vino no es mucha, ¿no? Sin embargo, en esta época empieza a haber una prohibición de bebidas de exportación, eso obviamente le va a ayudar a nuestra industria del vino, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser los únicos que vamos a poder producir y obviamente la gente va a tener que consumir estos vinos. Sin embargo, esto también nos va a dar una desventaja, nos vamos a volver un vinos que no vamos a ser competitivos en el extranjero, son vinos donde la calidad baja un poco, no se hacen de la forma más correcta, entonces empieza a haber otra vez un declive, ¿no? La gente, pues si él el único vino que había, pues se lo tenía que tomar, pero pues era lo único que había, no había con qué compararlo, entonces nos volvimos un país no competitivo, tampoco podíamos saber las nuevas técnicas que estaban en el extranjero, o sea, no podíamos hacer muchas cosas que en otros países estaban haciendo y estaban avanzando en este tema, ¿no? para 1951 se crea la bodega de Pedro Domecq, quien ha visto la película, me imagino que la mayoría de los que me está escuchando han visto la película de Pedro Domecq, que se llama Un paseo por las nubes, esta historia es real, digo, no la parte de Kenny Reeves enamorándose, esa no, pero la parte donde se les quemó el viñedo y tuvieron que volver a reconstruir y hacer como todo, es parte muy importante de la historia de Pedro Domecq, Pedro Domecq se caracteriza por su brandy y obviamente también por sus vinos que también son de muy buena calidad hoy en día. Para 1958 Francisco Domecq funda una bodega que se llama Cabas de San Juan, que son unos vinos en Querétaro, la madrileña, por ejemplo, que es una importadora y exportadora de vinos hoy en día muy importante, compra la marca y la va a llevar hacia San Juan del Río, ¿no? Ahí es donde se van a establecer, para 1964 nacen los vinos en Aguascalientes de Valle Redondo de la marca California, me imagino que todos conocen esa marca, seguro todos creían que era una marca de Estados Unidos, de California, pero no, el vino que tenemos en Garrafas, Grandote o en Tetra Pak de marca California es un vino de Aguascalientes, ¿no? Es un vino que se utiliza para la parte de la cocina, ¿no? Para hacer clericots, etcétera, no es que sea un vino de mala calidad, simplemente es un vino enfocado a la parte de la cocina, para 1972 nace Viñedos La Redonda, que es un viñedo que está en Querétaro, que es muy famoso hoy en día, hace muchos eventos, muchas vendimias, es bastante, bastante popular, en el 77 vamos a encontrar Hacienda de las Letras también en Aguascalientes, para el 78 muchos se van a reír si lo conocen, el famoso vino de Padre Quino, ¿no? Que también se utiliza para cocinar y durante muchos años fue el vino de consagrar más popular en las iglesias, para 1980 se va a llevar a cabo en México la primera, bueno, no la primera, la primera vez en México la Asamblea de la Organización Internacional del Vino y donde nada más teníamos alrededor de 20 productores, nosotros, ¿no? Éramos muy poquitos, pero realmente eso nos da una pauta de que para 1980 pues ya la industria tenía productores, estábamos avanzando, estábamos haciendo cosas importantes, pero prácticamente el vino era para consumo nacional, o sea, todo lo que se hacía era para consumo nacional, nada salía al extranjero, para 1983 se va a fundar Cabas Balmar con una, iba a iniciar con una uva muy importante francesa que se llama Chenin Blanc, es una uva bastante ligera, sin embargo también tiene una acidez muy prominente y en México se da bastante bien. En 1986 la Organización Internacional del Vino otorga la primera denominación de origen a México, al Valle de Parras y esto se lo da obviamente a Casa Madero. ¿Por qué se llama Casa Madero rápidamente? Antes se llamaba Hacienda de San Lorenzo, hoy en día, bueno, la Hacienda se sigue llamando San Lorenzo. La marca se va a llamar Casa Madero y esto es porque la bodega fue pasando de mano en mano hasta llegar a manos de la familia Madero, de nuestro expresidente Francisco y Madero. Su familia fue dueña de esta bodega y hasta hoy en día su familia lo es, están en la quinta generación, el apellido Madero se ha perdido, sin embargo, sigue siendo parte de la familia Madero y por eso es tan importante. Como les digo, se da la primera denominación de origen al Valle de Parras y se va a fundar un proyecto muy importante de una bodega que hoy en día también es muy popular que se llama Mogor Badán, son vinos de muy alta calidad, son vinos muy al estilo francés y bastante buenos en cuestiones de calidad y de categoría. Para 1987 van a ser la bodega de Monteshanic, Monteshanic es una bodega también una de las más populares, de las más importantes y que además de todo es una de las bodegas o no más bien es la bodega más moderna en todo México. Tenemos a la más grande que es El Eacheto y Monteshanic que es la más moderna que están en Baja California y tenemos la más antigua que está en Coahuila que es Casa Madero. Siguiente, por favor. Y bueno, con esto es un poco como el contexto de cómo están los viñedos cómo está la onda en cuanto a la parte histórica a partir del momento del 87 y una vez que se abren un poco las puertas con Carlos Salinas de Gortari hacia todo lo que es el Tratado de Libre Comercio obviamente el vino fue empezando a tomar auge los viñedos se tuvieron que volver más competitivos empezaron a traer uvas del extranjero más uvas del extranjero empezaron a plantar otro tipo de uvas y pues hoy en día ya tenemos pues vinos que son a nivel internacional muy reconocidos y que son vinos que además están muy por encima de la calidad de muchos otros de otro país el vino mexicano es excelente yo creo que nos queda un largo camino sin embargo en tan poco tiempo haber hecho cosas tan increíbles y poder competir contra vinos franceses vinos chilenos argentinos españoles que llevan toda la vida que su industria tiene un soporte mucho mayor que el nuestro pues obviamente eso no habla de que los mexicanos estamos haciendo bien las cosas en esta industria ¿dónde es donde vamos a tener la mayor parte de los viñedos? bueno San Luis Potosí Dalgo, Jalisco y Campeche son algunos de los municipios donde se empiezan a cultivar ciertas parras y viñas sin embargo pues todavía no hacemos vino ahí en el 2013 se empieza a experimentar en Guerrero Michoacán Tlaxcala Tamaulipas Oaxaca y Chiapas ¿no? con algunas uvas sin embargo todavía no se ha logrado concretar nada por la parte del clima y pues obviamente hoy en día se espera reproducir la vid en todos los estados del país o sea lo que se quiere es que todo México así como Francia tenga viñedos sin embargo pues obviamente va a tener que verse la parte del clima la parte de la tierra porque pues no todos los climas sino todas las tierras son aptas para hacer la uva ¿no? y pues obviamente lo que se quiere es ser competitivos perdón a nivel de Estados Unidos China, Nueva Zelanda Belize y Guatemala que son países que pues han ido han ido también este ahí repuntando en diferentes bebidas ¿no? siguiente por favor hoy en día México produce dos millones de cajas aproximadamente si no es que ya un poquito más en estos en estos últimos en este último año contamos con doscientas quince bodegas nada más para que se den cuenta ya no somos las veinte de los años este setenta ¿no? ya somos doscientas quince bodegas a nivel nacional de las cuales ciento cincuenta aproximadamente están en Baja California tenemos más de setecientas etiquetas cada vino es decir una bodega puede tener muchas etiquetas ¿no? Casa Madero tiene quince catorce etiquetas ¿no? estamos hablando que a eso nos referimos con las etiquetas es la botella dependiendo del tipo de vino o su nombre o las uvas que manejan esas son las etiquetas entonces ya contamos con más de setecientas etiquetas a nivel nacional sin embargo el consumo per cápita todavía no es interesante comparado contra otros países ¿no? si hablamos de España Francia Italia pues obviamente están muy por encima de nosotros Chile Argentina Estados Unidos también pero pues ahí vamos ¿no? y uno que consume el vino pues también apoya que este consumo per cápita se eleve estamos hablando de setecientos cincuenta mililitros per cápita exportamos ya a treinta y tres países nuestro vino y contamos aproximadamente con tres mil quinientas hectáreas de plantación mientras que tenemos tres mil cincuenta hectáreas en producción es decir tres mil cincuenta hectáreas ya están en producción que ya dan uva para hacer vino y estamos hablando que el restante es nada más de plantación que están empezando a crecer para que dentro de cuatro años ya tengamos obviamente una mayor producción de vino ¿no? ¿cuáles son los estados? se van a sorprender hay muchísimos estados que hacen vino Aguascalientes es uno de ellos sorprendentemente a muchos les va a sorprender Baja California que ya sabemos ¿no? Baja California Sur Chihuahua Coahuila Durango también hace vino Guanajuato Nuevo León Puebla como les digo está empezando con plantaciones todavía no produce sin embargo ya tiene plantaciones y están haciendo pruebas para vino Querétaro Sonora y Zacatecas estos son los estados donde ya podemos estar hablando que se está haciendo alguna producción están haciendo pruebas para elaborar vino y que este vino salga al mercado ¿qué variedades tenemos? hay muchas variedades en México la verdad es que tenemos una cantidad de variedades que se han dado sin embargo les voy a mencionar las más importantes estamos hablando de una uva que se llama Barbera la Cabernet Franc y la Cabernet Sauvignon que son francesas y de las más importantes la uva Claret que hace vinos dulces la uva Grenache o Garnacha como le quieran llamar ambos nombres son completamente lo mismo no es la misma uva nada más que en México le llamamos Grenache porque si le llamamos Garnacha estaríamos hablando del taco el sope este las tostadas ¿no? la Garnacha de la calle entonces nosotros como esa le denominamos así a la comida por eso es que le tomamos el nombre de Grenache la uva Merlot que es una de las uvas francesas pues también más importantes la uva Misión como les digo todavía sigue existiendo y también se hacen vinos de a partir de ella la uva Neviolo que esta uva es de las más importantes en la región de Baja California y que hoy en día se ha dado de una forma impactante y ha tenido una como evolución muy interesante y hoy se le llama la Neviolo de la Baja ¿por qué? porque no es la misma Neviolo italiana que podemos probar en vinos italianos sino que ya tiene como su propia personalidad ya muy mexicana la uva Petit Sirá la uva Rubica Vernet la uva Tempranillo muy famosa en España y en México también se da muy bien y la uva Zinfandel que ya les dije que en la parte de Baja California la trajeron los Molocanes y bueno hay una uva que no está aquí que no la escribí porque todavía no es tan importante en México sin embargo se están haciendo cosas bien interesantes con dos uvas la uva Shiraz o la uva Sirá y la uva Pinot Noir en la región de Coahuila la verdad es que se están haciendo excelentes vinos con esas uvas súper recomendables que yo les podría decir que van a tener un buen auge en unos años de en cuanto a las variedades blancas bueno tenemos la famosa Chardonnay la uva por excelencia blanca la uva más popular la de mayor producción a nivel mundial para hacer vino y que obviamente pues a todo mundo le encanta tenemos la uva Chenin Blanc la Fumé Blanc que es para hacer brandy la French Colombard que también es para hacer brandy la Sauvignon Blanc que es una uva también francesa y como que compite mucho contra la Chardonnay si a alguien no le gusta el Chardonnay es porque le gusta el Sauvignon Blanc seguramente y la uva Semillón que también es una uva española y que da excelentes vinos entonces aquí podemos ver un mapita ¿no? de más o menos cómo se está viendo prácticamente los estados productores de vid y los estados de productores de vino ¿no? tenemos de ambos aquí les voy a empezar a hablar un poquito sobre algunos estados como es el estado de Querétaro el estado de Querétaro porque se ha dado bien la uva tiene un clima semidesértico hace mucho calor ¿no? en las tardes bueno en la mañana y en la tarde y en la noche baja mucho la temperatura eso le ayuda mucho a la uva regular ¿no? y mientras más estrés tenga una uva mucho mejor es para la uva poder dar un mejor vino ¿dónde normalmente hace vino? ¿en qué regiones de Querétaro? San Juan del Río Texquiapan y Ezequiel Montes son las tres regiones más importantes y pues cuáles son digamos este pues las bodegas más populares de Querétaro estamos hablando de Freshenet México La Redonda Viñedos Los Aztecas y La Madrileña son como los cuatro más importantes o los que más podemos ubicar sin embargo hay muchas más bodegas ahorita hay una bodega que a mí me impactó el día que yo la probé que se llama Decote ¿no? excelentes vinos de excelente calidad muy afrancesados pero muy bien elaborados ¿no? a pesar de tener muy poquito tiempo haciendo vino esta bodega tienen excelentes vinos ¿no? luego nos vamos a el estado de Aguascalientes Aguascalientes también es un semidesértico ¿no? sus zonas de producción estamos hablando de Jesús María Pabellón Arteaga Calvillo Paredón y Rincón Ramos esas son como las regiones o los municipios donde se elabora el vino y las vinícolas más importantes estamos hablando de Santa Elena La Bordaleza Hacienda de Letras y Valle Redondo ¿no? que son los viñedos más importantes de esta región para Zacatecas vamos a hablar de el Valle de las Arsinas Ojo Caliente Fresnillo todas estas zonas pues obviamente semidesérticas también la uva es una fruta que necesita este tipo de clima ¿no? no puede con tanta humedad o sea no puede con una humedad selvática ¿no? porque en Francia también existe la humedad pero es una humedad más boscosa aquí si pudiéramos la uva a crecer en Chiapas en la selva lacandona la uva no se daría tan bien sería tal vez una uva de muy mala calidad y no podría dar buenos vinos y esto es porque obviamente la uva necesita cambios de clima como les digo muy exagerados muy ¿cómo se dice? muy drásticos ¿no? mucho calor mucho frío necesita obviamente sol pero también sombra entonces hay muchos factores que intervienen a la hora de plantar una uva ¿no? y las vinícolas de allá son cachola cantera y plata y vino carrera en la parte de Coahuila a mí me encanta porque además tuve la oportunidad de trabajar para una marca coahuilense hace un tiempo tenemos Valle de Parras Cuatro Ciénegas y Ramis Arispe estas son como las tres regiones más importantes sin embargo hay muchas más hoy en día están haciendo viñedos están creando viñedos en muchas otras partes de Coahuila de hecho Coahuila podríamos hablar de que es como después de Baja California el segundo estado que más le está invirtiendo y le está sacando jugo a la parte de la uva ¿no? tenemos la vinícola pues la más importante Casa Madero ahí sí indiscutiblemente y desde mi perspectiva y lo más personal son vinos de excelente calidad que mantienen su ritmo ¿no? mantienen muy bien su ritmo nunca vas a probar un Casa Madero diferente siempre va a tener una excelente calidad ¿no? y hablo de digo todas las grandes bodegas se mantienen muy bien ¿no? las pequeñas bodegas de repente van como de arriba abajo hasta que encuentran como su punto pero es también un ir midiendo las cosas bodega feriño bodegas feriño la buena fe antigua hacienda de Perote y la hacienda por ejemplo Sangre de Cristo se hace en Coahuila ¿no? eso también es bien importante mencionárselos Baja California bueno ¿qué les puedo decir de Baja California? si yo me pusiera a mencionar todas las bodegas de Baja California yo creo que no termino pero las subzonas de producción estamos hablando de Valle de Guadalupe Tecate San Antonio de Minas San Vicente Santo Tomás Ojos Negros El Tule Yuruapan y pues de las vinícolas más importantes Santo Tomás Chateau Camus Las Nubes Monteshanic Cheto El Cielo vaya yo les puedo decir que son muchísimas bodegas la verdad es que y todas son muy buenas o sea yo creo que no hay Bogor Badán está también está Albert Bichot ¿no? o sea hay muchísimos digo Albert Bichot es francesa perdónenme es que hay un vino es que ahorita se me fue el nombre ahorita de la bodega mexicana que está ahí que tiene también un un nombre muy muy francés ¿no? y va por ahí como de Albert Bichot ahorita que me acuerde se las menciono pero Baja California realmente es la que mayor producción tiene y no nada más mayor producción sino que es la bodega es el estado que más le ha invertido a que la cultura del vino se vaya dando en nuestro país ¿no? eso es algo que se le aplaude mucho además de que dos de los mejores enólogos de nuestro país están ahí mientras que uno de ellos está en Casa el de Casa Madero está en Coahuila pero dos de los también mejores enólogos del país están en Baja California uno de ellos es el único doctor en enología en México y ellos son los fundadores de un lugar que se llama La Escuelita ahí en Baja California que justamente se creó para todos los que quieren ser enólogos en nuestro país y quieren tener la especialidad ¿no? porque realmente en México pues no existe si querías ser enólogo te tenías que ir a Francia a estudiar ellos estudiaron en Francia ¿no? es gente que tuvo la oportunidad de irse a Francia y estudió con los mejores allá y trabajó en las mejores bodegas y empezó con esa experiencia y hoy en día pues gracias a ellos es que nosotros tenemos una cultura y muchas de las bodegas de Baja California se lo tienen que agradecer o le debemos de agradecer a ellos porque ellos han sido grandes incentivadores de la parte del vino ¿no? en nuestro país hay muchos tipos de bodegas ¿no? hoy en día tenemos a las bodegas muy clásicas que manejan las uvas más clásicas que son la cabernet sauvignon merlot la cirral tempranillo chenamblanc chardonnay ¿no? podemos hablar de bodegas como cheto monte chanica samadero que son como muy tradicionales en su forma de hacer los vinos tienen un los viñedos son propios por supuesto ellos no compran uvas a otros viñedos sino que son propios sus viñedos tienen un perfil muy bien definido sus etiquetas son muy clásicas aunque Casamadero ya cambió su etiqueta su escudo sigue siendo el mismo ¿no? seguimos viendo el escudo dicen que están un poco sus etiquetas poco fuera de moda y son muy monótonas sin embargo yo creo que a veces eso les ayuda a ellas a seguir con su identidad tenemos nuevas bodegas como las bodegas de Balmar Hugo de Acosta José Luis Durán que surgen por parte de los ingenieros químicos y de los enólogos que estaban en bodegas muy grandes y que decidieron empezar a hacer sus propios proyectos su filosofía es hacer vinos de calidad a baja escala y ser hilos conductores y precursores de soñadores y apasionados del perdón del vino eso es lo que quieren un Hugo de Acosta que es uno de los que prácticamente hizo la escuelita él es uno y junto con el doctor Torres Alegre ellos fueron los fundadores de la escuelita entonces esa es como la parte de este tipo de bodegas tenemos otras bodegas que son las bodegas boutique estas bodegas debes de tener un viñedo propio pequeño su viticultura es manual y súper personalizada el vino debe estar hecho y criado en la misma bodega sus recursos son propios o sea no no toman recursos de nadie más lo supervisan directamente registran todo su proceso todo su proceso desde cómo plantaron hasta cuando llega la botella solamente tienen dos etiquetas ¿no? aproximadamente dos tres etiquetas máximo y están para permanecer o sea ellos lo que quieren es permanecer con sus tres etiquetas no hacer más y tenerlas ahí y son bodegas muy pequeñitas pero con sus propios viñedos ¿no? tenemos las bodegas artesanales estas no llevan registros ni controles de nada hacen las cosas como ellos quieren si quieren hacer pisado de uva y con eso hacer el vino está bien o no pero así es como lo hacen no hay necesidad de continuidad el vino es muy casero consumo personal en su mayoría y pero hay un gran entusiasmo ¿no? ellos quieren hacer su vino para ellos y listo ¿no? siguiente por favor y pues tenemos muchos premios la verdad es que aquí les puse algunos Cheto es uno de los que más ha ganado Casa Madero ¿no? de Bienaliz International Bacu Chardonnay Dumont ¿no? el Casa Madero ahí ganó medalla de oro este siguiente Vitali que también son unos premios ahí Cheto también ha ganado ¿no? como ven Cheto y Madero yo creo que son las que más han ganado premios a nivel internacional por ser bodegas muy importantes y que tienen ¿no? la forma de mandar sus vinos y concursar porque también te cuesta mandarlos es un costo ¿no? o sea no que pagues por porque te den la medalla sino tienes que pagar para poder inscribirte al concurso y que caten tu vino y son muchos es un procedimiento ¿no? entonces esto es como muy importante mencionarlo y bueno hace poco la verdad es que me enorgulleció mucho yo trabajé para esa bodega como les dije hace unos años en uno de los concursos más importantes el vino de Don Leo Gran Reserva Cabernet Sauvignon ganó el premio en la medalla de oro me dio mucho gusto enterarme que digo yo salí hace unos años hace tres años de la bodega pero que hoy en día la añada que yo empecé a vender que recién salió al mercado cuando yo empecé haya sido una de las más premiadas me da mucho orgullo decir que México está haciendo muy bien las cosas y que una bodega como Don Leo que empezó como un proyecto muy pequeñito y muy familiar hoy en día haya obtenido algo tan importante siendo una bodega muy chiquitita ahí en Coahuila Monteshanic también tiene varios premios Domecq también Chateau Camus en fin los premios son importantes para podernos reconocer como país en cuanto a la parte del vino eso nos debe enorgullecer mucho y que competimos contra grandes vinos a nivel internacional grandes bodegas que tienen mucho más tiempo haciendo vinos que nosotros eso es como muy importante siguiente y pues ahora sí me quedo por mi parte es todo como les digo el vino en México esa es como un poco su historia su contexto México es un país muy rico entonces debemos aprovecharlo y debemos de creer en nuestro producto hoy en día tenemos excelentes vinos excelentes vinos y yo lo que siempre digo consuman consuman vino mexicano de verdad yo sé que el vino español también es muy bueno el vino argentino el vino chino todos los vinos son excelentes pero si queremos que nuestro país empiece a crecer en esta parte de la industria a la gente que le guste el vino incentivemos un poco más la parte del consumo de vino mexicano y el producto mexicano muchas muchas gracias Pierina excelente maravilloso una plática muy intensa te felicito verdaderamente muchas gracias yo me quedo con una pregunta muy interesante también a ver si lo opinas qué opinas cada día precisamente es más democrático el consumo de vino en nuestro país crees entonces que por lo mismo se va a consumir más cuál es el futuro del vino en nuestro país pues yo creo que el futuro del vino en nuestro país ha ido creciendo de venir de 375 mililitros per cápita ya subimos a una botella por persona ya hablamos de algo interesante de hecho yo creo que el vino va a empezar a tener un auge más importante cada vez y el consumo yo creo que en unos años va a ser interesante no puedo decir que va a ser como países como España Argentina y Chile porque para llegar a ese consumo tendríamos que cambiar el tequila por el consumo del vino y no creo que eso vaya a suceder porque el tequila es obviamente parte de nuestra identidad es un poco diferente ahí tiene que ver la identidad de nuestro país de nuestras raíces por el agave pero creo que si el consumo puede empezar a elevarse ya empieza a elevarse la gente empieza a tomar más vino empieza a querer conocer más sobre el vino y pues obviamente esto nos va a ayudar en unos 10 años yo creo yo creo que va a haber un consumo interesante para el futuro del vino muchas gracias te comentaba Amelia Morales será Barón Valche Barón Valche exactamente mira alguien que sí conoce muy bien es que se me van son tantos nombres de bodegas que tengo en mi cabeza a nivel internacional que luego se me van perdonen pero sí Barón Valche exactamente te mandan saludos excelente por cierto María también te dice no te olvides de anunciar tu curso ah bueno pues vamos a empezar a dar un curso no tanto de vinos bueno es que hay dos dos cursos la verdad uno es la parte de los vinos dar tenemos planeado dar un curso para incentivar justamente esta parte de la cultura del vino obviamente a partir de todos los países dando introducciones que sepan desde cómo se elabora el vino cómo se planta las generalidades de los vinos y yéndonos hacia la parte de obviamente de los países viendo cada país y cada región catando los vinos porque es importantísimo que prueben si no prueban no van a saber entonces es bien y saber diferenciar los tipos de uva porque no es lo mismo la uva chardonnay en México que la uva chardonnay en Francia que la uva chardonnay en España se los puedo asegurar y se los firmo donde quieran aunque tienen un ADN digamos tienen como su identidad también dependiendo de la región donde crecen también van cambiando entonces vamos a armar un curso de de vinos y por otro lado pues vamos a hacer un cursito ahí interesante sobre el patrimonio de México enfocado obviamente a la parte de la arquitectura y cómo ha ido evolucionando el arte de la arquitectura y de la historia en nuestro país o sea es un conjunto entre historia y arquitectura en nuestro país sobre los diferentes estilos artísticos en nuestro país ¿no? empezando desde obviamente las culturas indígenas pasando por la nueva España con el barroco yéndonos a la parte del neoclásico art nouveau art deco funcionalismo muralismo este y todo lo que es el arte contemporáneo hoy en día muy amplio eso me lleva a otra una pregunta que tengo y eso va en relación precisamente con tu currículum y con lo que mencionas así es pues es que yo diversifico un poco la cultura con el vino a eso iba este turismo turismo cultural vinos como puedes ¿cómo puedes incentivar precisamente ese por así decirlo también de su maridaje ¿no? a mí lo que me gusta hacer es que obviamente la parte de la cultura la cultura es muy amplia México es un país súper rico entonces por eso a mí me gusta siempre hablar de la historia del contexto para que la gente empiece a comprenderlo ¿no? empiece a entender la parte del vino me gusta hacer estos match entre historia cultura arquitectura el vino la comida porque también la parte de la gastronomía mexicana tiene que ver con el vino el vino mexicano va con la comida mexicana aunque no lo crean entonces o sea es impresionante que te tomes yo se los puedo decir un mole poblano delicioso así en Puebla con un vino rosado excelente maridaje por ejemplo ¿no? y ahí en Puebla pues podríamos hablar del barroco porque en Puebla hay mucho barroco ¿no? lo sabemos de hecho había un gran museo del barroco en Puebla hermosísimo el cual ya nos cerraron desgraciadamente pero barroco por ejemplo y se puede ir haciendo como el match con la comida la cultura la arquitectura es decir podemos hacer tan rico como queramos esta parte ¿no? no podemos ser tan dinámicos como queramos y explotar nuestros sentidos como queramos maravilla que tenemos en nuestro país ¿no? gracias Pierina Vianey Toledo un abrazo Pieri Ceci Arias muchas felicidades mi pie mi mami perdón pero es que mi mami siempre me incentiva gracias a ella gracias a ella estudié lo que estudié gracias a ella me encanta la historia entonces yo tengo que agradecerle eso a mi mamá Carmen Nava gracias muy interesante Adriana y Rebe que interesante muchas gracias por este espacio gracias a ti por acompañarnos Irais Tokski gracias que interesante María Aguilar me movió esto Alma Ortiz me brinqué Luis Arias querida sobrina te felicito y que continúe en tus éxitos ay mi tío desde Perú saludos a Perú los quiero gracias por acompañarnos Alma Ortiz excelente tema felicidades se me hace importante que llevemos vino mexicano a nuestra mesa ok Leti Gámez bravo por la sommelier muy buen recorrido por nuestro país a través del vino salud Pierina y pregunta ¿por qué son tan caros comparados con otros países como Chile los vinos mexicanos? ay esa pregunta siempre me la hacen y siempre les voy a contestar lo mismo desgraciadamente en nuestro país no hay un apoyo del gobierno al vino todos los países Argentina Chile España Francia todos reciben un apoyo gubernamental para la parte del vino y por eso pueden reducir sus costos nosotros no en México la inversión no es del gobierno no hay ni un solo peso del gobierno en los viñedos todo es inversión de los dueños es inversión privada por eso muchas veces los vinos son un poco más caros pero les digo algo vale la pena yo se los digo valen la pena pero así como hay vinos caros mexicanos también hay vinos muy accesibles como LHTO que tiene excelentes vinos en 150 pesos y no le dejan nada que deber a vinos franceses o a vinos italianos o a vinos españoles entonces no se vayan tanto por el precio el precio no define un vino y a veces los precios no son por porque queramos sino por los costos en el caso del vino mexicano el vino más caro no es el de mayor calidad y el vino más barato no es el de menor calidad son diferentes el vino es para todos y el paladar de cada quien tiene que ir evolucionando empezamos siempre con vinos más ligeros por eso son más baratos mientras que cuando llegamos a los vinos caros es porque son vinos con mucha mayor estructura su proceso tuvo una duración mayor ¿no? tuvo que estar mucho más tiempo en las barricas se tardó en salir en una botella cuatro años ¿no? y tener parado un vino cuatro años pues también sale caro o sea así cuesta entonces todo eso interviene ¿me explico? entonces no se vayan con la finta de que un vino caro es buenísimo y un vino barato es malísimo ¿no? puede haber vinos caros que de verdad dejan mucho que desear de muchos países se los digo por experiencia ¿no? así como hay vinos de costos muy baratos que son excelentes como les digo LHTO es vinazo y cuestan 150 pesos de verdad o sea yo soy feliz con un LHTO ¿no? o sea a mí me encantan esos vinos yo procuro tener siempre una botella entonces ¿por qué es caro el vino mexicano? una los impuestos y dos porque la inversión es de nosotros no es del gobierno entonces y también los impuestos que nosotros nos ponen impuesto por todo mientras que al vino extranjero pues solamente es el que entra mientras que a nosotros nos cobran el IVA de la uva de los químicos de los toneles de todo entonces por eso es que es un poco más caro que los extranjeros gracias pregunta no comenta Gabriela Martínez bodega casa de piedra de mis favoritas felicidades excelentes vinos excelentes vinos difíciles de beber hay que tener paladar para beber esos vinos porque son tienen un un sabor muy salado por el tipo de tierra que tiene porque es piedra caliza y obviamente la región de Baja California vinos muy complicados hay que tener un paladar preparado porque no a todo mundo les gusta pero son vinos de excelente calidad yo soy fan y con una langostita delicioso muy buen Maribel Iraistowski me gustaría si puedes recomendar un vino muy bueno de Querétaro voy muy seguido a Tequisquiapan híjole de Querétaro yo recomiendo de La Redonda hay un vino que se llama Orlandi el Cabernet Tempranillo muy buen vino y también de Bodega de Cote podrían tener ahí vinos bastante interesantes que son bastante buenos gracias María Aguilar hashtag Toma Vino Mexicano hashtag Toma Vino Mexicano mi bodega original ella es de mi primer grupo de alumnas hace híjole ya no lo quiero decir pero ya hace 6 años ya hace 6 años no 7 años que fueron mi primer grupo gracias por estar aquí gracias por siempre apoyarme y apoyar la cultura del vino porque ellas son mi primer grupo y ellas me ayudan mucho a incentivar la cultura del vino mexicano bien gracias Isabel Castillo excelente conferencia muchas gracias Maru Carrasco Pierina querida felicidades por tu excelente presentación tu trayectoria se asemeja a la de un vino magnífico fruto de la paciencia el conocimiento y la pasión saludos Ana y la de un vino y la de un vino ay gracias maru gracias 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 a ti aprendí del barroco te quiero marías canandien bravo mil gracias y admiro Pieri David excelente gracias Karina Montoya excelente recomendación también Susana meana felicidades Pieri muy interesante un tema que da para mucho gracias a Luna excelente hay algún sitio para suscribirse a un boletín de noticias de sus actividades como tal no tenemos un boletín pero síganos estamos aquí todos los jueves y tú Pieri tienes algo pues mira yo a mí yo siempre estoy subiendo cosas en mis redes sociales en mi instagram estoy como son s o m m pieri guión bajo r a ese es mi instagram y si me quieren buscar por facebook por facebook estoy como pieri ruas arias ahí con muchísimo gusto me pueden contactar me pueden escribir me pueden preguntar de vinos lo que necesiten ahí me pueden encontrar me escriben y yo les contesto a veces me tardo un poquito pero con muchísimo gusto si quieren alguna recomendación de vinos de repente con algún maridaje o algo avísenme y con muchísimo gusto hablando de maridaje dice Isa Pop sería gracias sería interesante un curso para saber el maridaje de vinos con la comida mexicana lo que mencionabas claro que sí hacemos un curso porque no damos un curso de cómo se tiene que maridar la comida mexicana por el chile por lo picante esos sabores que tenemos tan peculiares con muchísimo gusto claro vino pulque tequila mezcal vino pulque tequila mezcal ron ron mexicano yo ya tengo ron mexicano ya existe el ron mexicano ya tenemos otra bebida más dice Gabriela Martínez ¿por qué el vino mexicano suele ser salado? no todo el vino mexicano es salado los únicos que llegan a tener cierta salinidad son los vinos de Baja California y esto es por el tipo de tierra que como les digo es una piedra que es muy calizo y la segunda es porque tienen muy cerca el mar recordemos que tienen el mar de a ver alguien que me responda que mar es el que está en el centro de Baja California con la parte de Sinaloa que me lo responda puede ser que se lleve un premio vamos a ver pero esa es la razón por la parte de los dos mares o sea realmente es por la parte de los dos mares que como llega a chocar los digamos las brisas ¿no? todo eso recae en la tierra y por abajo también recordemos que por abajo pase el agua entonces todo eso afecta entonces por eso los vinos de Baja California algunos no todos porque si hay algunas bodegas que ya no tienen esta como salinidad por ejemplo como Casa de Piedra pero Casa de Piedra esa es su personalidad así son sus vinos y así se van a quedar no los van a cambiar hay bodegas que si han tenido que cambiarlo pero por eso es la salinidad perdón Gabriela Martínez es la primera en contestar Mar de Cortés exacto mira exacto miren como si ay que bonito saber que la gente si conoce su geografía muchas gracias exacto el Mar de Cortés y obviamente el Pacífico ¿no? por eso es que son salinos los vinos los vinos de ahí de Baja California que la persona que contestó por favor nos mande con un correo electrónico o algo con su dirección para mandarle una botella de vino de regalo por haber hecho una buena contestación escríbanos escríbanos por favor escríbanos arroba cuy.edo.lx ¿dónde está Rosario Sánchez? como siempre excelente extrañamos Picharo te quiero otra de mis alumnas Ernesto Rodríguez ya que mencionaste el mole con un vino rosado ¿qué otro tipo de combinación? un mole con un vino rosado o un vino espumoso ¿por qué? por los sabores ¿no? el mole sí lo recomiendo o vino rosado puede ser el L.A. Cheto que tienen rosado que es un blanc de Zinfandel de hecho o puede ser un vino espumoso rosado o un vino espumoso que por ejemplo Sala Vivé de Freixenet es mexicano aunque la bodega es española hay una bodega en México y ellos hacen vino y el Sala Vivé es un vino espumoso yo les recomendaría el Brut ¿no? que es el seco para que puedan maridar bien el mole muy bien excelente Rosario Sánchez Ernesto Rodríguez Sarriana Barut Vianey Toledo Claudia Tapia Vianey también un abrazo que otra alumna Claudia Tapia Neviolo de L.A. Cheto excelente vino de lo mejor que existe de Neviolos el de Cheto así miren alabanzas alabanzas tomen nota Charo Cabrera saludos de Perú por tan importante información ¿cómo enterarse? dice Claudia Tapia otra vez ¿cómo enterarse de las degustaciones de lindos mexicanos para conocer más? pues mira me pueden escribir como les digo a mis redes sociales y ahí me van preguntando y cuando yo me voy enterando de catas o de algún tipo de degustación o de festivales les puedo ir avisando obviamente ahorita con la época COVID desgraciadamente muchos de los festivales se tuvieron que cancelar para el próximo año pero pues con toda la gente del medio pues estamos tratando de ver si para finales de año o bien para el próximo año ya se reactivan los festivales obviamente mucho más pequeños van a tener que ser pero con muchísimo gusto me escriben ahí en mis redes sociales y les aviso Amelia Morales te vuelve a preguntar ¿qué nos podrías decir sobre los vinos de postre en México? felicidades muy interesante la plática vinos de postre en México México no se caracteriza por hacer vinos de postre sin embargo si hay algunas bodegas que lo hacen por ejemplo Casa Madero tiene un vino de postre excelente también Don Leo llega a tener un vino de postre son bastante no son tan dulces de hecho no son vinos de postre tan dulces de hecho son un poquito más hacia como un poquito aciditos muy frutales en aromas pero en sabor no llegan a ser tan dulces son semi dulces y obviamente son un poquito aciditos tienen como este tasting al final como de acidito ¿no? pues bueno Piri muchísimas gracias y muchísimas gracias nos pondremos en contacto con Gabriela Martínez dice soy la mamá de Tania Calderón señora claro que no pues ya con eso me dijo todo ahorita le mandamos su botella muchísimas gracias gracias a todos los que estuvieron les agradezco desde mi casa un placer gracias al Cui gracias a la rectora María Gómez gracias Ana de verdad les agradezco les mando un gran abrazo y pues consuman vino mexicano hashtag como dicen mis alumnos gracias Piri y para ustedes los invitamos la próxima semana tendremos al doctor Marco Antonio Cervera que nos va a hablar de los conquistadores indígenas en los campos de batalla no se pierdan nos vemos por aquí la próxima semana hasta pronto gracias Gracias.